Las autoridades dieron a conocer que trabajan en el Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de Adolescencia y Juventud con el fin de apoyar la incorporación de adolescentes y jóvenes que habían estado en riesgo. Por su parte, Lorna Norori, del Movimiento contra el Abuso Sexual, manifestó que este tipo de programa lo que se hace es bastante poco, ya que eso se ve reflejado en el nivel de delincuencia que ha aumentado. El Código de la Niña y la Adolescencia también dice que para la atención de niñas, niños y adolescentes se deben desarrollar programas que sean amplios, basados en una política pública, para realizar un trabajo integral e intersectorial, es decir, que participen las instituciones y las organizaciones. ¿Qué ocurre con esto? Se habla mucho de números, pero realmente se ve muy poco. Porque en realidad la delincuencia en el país se ha incrementado. Porque igualmente los mensajes que se dan desde el mismo gobierno son alentadores de la delincuencia, cuánto se está sacando a los delincuentes comunes condenados en masa de las cárceles. Porque en los semáforos cada día hay más niñas, niños y adolescentes. Y cada vez vemos a más mujeres y a más chavalas, jovencitas o adolescentes, con niñas y niños en los brazos, en los semáforos, mendigando. Entonces la pregunta de que tenemos que hacernos es si realmente este programa está teniendo algún efecto. Porque las condiciones están a la vista. Norori destacó que se han mandado a cerrar centros de atención a las niñas y esto tampoco contribuye. ¿Cuál es la respuesta que se le ha dado a esas niñas y niños? Volver a la familia. Es que en las familias precisamente hay un caos. Y si no hay una política pública de atención integral para esas familias, como ha habido en otros momentos desde las organizaciones y las instituciones del Estado hace 15, 20 años, pues en realidad no va a poder haber una respuesta. No hay una respuesta efectiva. Y se puede hablar mucho de asambleas que se hagan, se puede hablar mucho de cuántas niñas y niños han tenido, pero en realidad los resultados siguen a la vista. Noticias 12, Darlen Tellez.